Vamos a ver qué opina sobre las medidas impositivas que se están barajando, sobre la posibilidad de reducir los impuestos, el GESTA, los técnicos de Hacienda. Nos acompaña su secretario general, José María Mollinedo. José María, muy buenas tardes. Buenas tardes. José María, habéis planteado al gobierno algunas medidas para mitigar esta crisis, en concreto de los sectores agropecuario y de los transportes. ¿En qué sentido creéis que podrían evolucionar los impuestos para ayudar a mitigar estos impactos? Bueno, los impuestos tienen muy poco margen para modificarlos en estos dos sectores porque están casi en el mínimo que establece las directivas europeas de tributación en estos sectores. En concreto, los transportistas están ya con la devolución parcial del gasóleo de uso profesional ya en el límite mínimo de imposición. En el caso de los agricultores y ganaderos todavía le quedaría un céntimo, poco más de un céntimo, un céntimo coma dos de margen al gobierno para llegar a ese mínimo europeo. Es decir, es una cantidad tan insignificante, tan exigua, estamos hablando por cada litro de combustible, por cada litro de combustible de gasóleo o de gasóleo bonificado, que desde luego se necesitan otro tipo de medidas más allá de las rebajas de impuestos. Dentro de esta posibilidad de reducir impuestos, si hablamos por ejemplo de los combustibles, el IVA tiene más que ver con la regulación europea. En este caso estaríamos pendientes de lo que diga Bruselas al respecto. ¿Sí se podría atajar la rebaja del impuesto de hidrocarburos? ¿Qué supondría esto? Es que la rebaja de hidrocarburos, como le digo, no hay margen para hacerlo por lo menos a los sectores que más utilizan los carburantes de origen fósil. Para los ciudadanos de a pie o para aquellos otros sectores empresariales que no sean transportistas o agricultores y ganaderos, pues puede oscilar la diferencia de tributación entre 14 céntimos de las gasolinas más caras, de las de 98 estados o superior, a los 5 céntimos de los gasolios de automoción. Como podrán imaginar, en el mejor de los casos, incluso 14 céntimos serán absorbidos rápidamente en menos de una semana al ritmo actual de crecimiento de precios. Es decir, desde nuestra óptica, como técnico del Ministerio de Hacienda, pensamos que son necesarias otro tipo de medidas, mucho más eficaces que una simple bajada de impuestos. ¿Cuáles serían, José María, esas otras medidas? Me parece que también dentro de ese paquete de propuestas habláis, por ejemplo, de ayudas directas. ¿Qué más medidas proponéis en ese sentido? Ya, como nos dices, no veis margen para esas bajadas impositivas. Claro, mientras no haya un acuerdo a nivel de la Unión Europea, de los 27 unánime para cambiar las directivas, pues esto no va a ser una realidad. Y conseguir la unanimidad es muy lento formar esas unanimidades dentro del seno de la Unión Europea, del Consejo de la Unión. Entonces, esto hay que descartarlo, al menos en el corto plazo. Nosotros lo que estamos proponiendo, aparte de esas ayudas directas que puedan resultar para los colectivos más vulnerables, estamos planteando que parte de la recaudación que obtenemos al día de hoy, la destinamos a crear nuevas degrabaciones fiscales que incidan en que los sectores más intensivos de carburantes, estos que hemos citado, puedan cambiar sus motores por otros más eficientes. Sean subvencionados mediante estas degrabaciones fiscales para lograr ese cambio. Y de esa manera, rebajar la factura que individualmente soportan de estos carburantes y, por otro lado, reducir indirectamente la tensión inflacionista de los precios por esa menor demanda. Siempre hablando de grandes números, es verdad que es una situación de incertidumbre donde pocas personas, pocas empresas, sobre todo las pequeñas, pueden abordar inversiones, pero si se combinan esas degrabaciones fiscales con la libertad de amortización en los impuestos internos, tanto en el impuesto de la renta o en el impuesto sobre sociedades, pues será a lo mejor un incentivo más que suficiente para estas compañías, al menos en grandes números, para que puedan mejorar su eficiencia energética. Creemos que ahí estamos atacando un poco más la raíz del problema, más que una simple rebaja tributaria que es fácil que sea superada en muy poco tiempo por la heranza de precios. Pues apuntamos esas referencias, José María Mollinedo, con esa serie de medidas alternativas, atajando un poco más de raíz el problema antes que caer en esas rebajas tributarias que, como tú nos decías, tienen poco margen para realmente suponer una diferencia. Vamos a ver qué nos va proponiendo Hacienda, vamos a ver qué medidas va proponiendo el Gobierno. Esta misma semana esperamos algunas respuestas, parte del plan de choque que nos decía Pedro Sánchez, el presidente que está elaborando. José María, como siempre, un placer. Buenas tardes. Igualmente, buenas tardes.